Con todos ustedes, Diego, MVP, Simonet, campeón de la VLUG CHF Champions League 2017-2018. ¿Qué se siente al escuchar eso? No, un argentino MVP de la Champions, es increíble. Ni en los más grandes sueños, ¿sabes? Estaba esto. Espero que sirva para incentivar a muchos jóvenes. En Argentina es muy difícil competir y jugar al balonmano. Y, nada, espero que sea un incentivo para todos ellos. Diego, qué magnífico es el balonmano, en todos los sentidos. Llegáis a Colonia en una semana muy complicada y muy dura. Todo el mundo pensando, llegan con un golpe muy bajo. Y os cargáis, aquí nos habéis cargado, y además jugando una final complicada. Porque jugar contra un equipo que se conoce siempre es complicado. ¿Cómo puedes explicarlo? Creo que eso nos dio fuerza para hacer pegar el salto, ¿no? La pasamos muy mal el martes por la noche. Hicimos reunión, todo. Y eso nos ayudó a que hoy y ayer estemos en un gran nivel. Si este equipo juega bien, juega lo que sabe, puede salir campeón de la Champions. Así que es una lástima lo de la Liga, pero esto es tres veces mejor. No sé si lo has asumido un poco, venís del grupo C y D, pero es que os habéis cargado al campeón de hace cuatro años, al campeón de hace tres años y al actual campeón. O sea, la ruta es inmejorable. Sí, Flensburg campeón de Alemania este año, Barcelona campeón de España, Varda el campeón. Y ahí le ganamos a todos, la verdad que merecemos ser campeones en esta Final Four. No te despiertes de los sueños, sí que disfrútalo y que tengas de verdad un buen fin de temporada. Muchas felicidades otra vez. Muchas gracias, gracias a ustedes. Gracias.